Hay veces que la edad pesa mucho más que la experiencia. ¿Tiraron alguna punta sobre lo que va a pasar con la concesionaria? Lo lógico sería que te dejen a cargo. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a la oficina de papá un momento que quiero hablar con vos. El público que busca autos nuevos quiere ver gente joven. ¡Le sale más barato escondernos que echarnos! ¡No lo creo! Quisiera que evites estar en el salón de venta. No, 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 no veo por qué. Tenemos que rajar de la agencia. Me gustaría cagarlo bien cagado. No, lo que estuve pensando es que... Televisión por la inclusión. Lo que miramos y no vemos. Hoy, 11 de la noche por Canal 9.